¿Qué? Bueno, hoy... ¿Qué enganchaste con una chiqui? ¡Rarísimo! ¿Hana y Tali? ¡No! ¿Están? ¡Hana! ¡Hana no parece nunca jamás en la vida! ¡A ver! Hola mamá, te queríamos decir que te amamos con todo nuestro corazón, que estamos re orgullosas de que seas nuestra mamá, que gracias por todo lo que haces por nosotras, te queremos un montón y te deseamos un re un año. Ay, sos un hijo de puta. Escuchame una cosa, pará. Nadie me conmueve, salvo mis hijas. Y además esta gran nota, la chiqui es la chiqui, pero la gran nota no logré sacarlo aunque me quiere nunca. ¡Qué lindas que son! ¡Qué lindas que son! Ay, pero nunca la vi. ¿Entendés que no aparece? No aparece en una foto, se me escapa. Es la del cronómetro. La otra chiqui es más como... No puedo creer esto. ¡Ay, gracias! ¡Pero estás loco! ¿Y qué le dieron? ¿Qué le compraron? ¿Un perro? ¿Qué le prometiste? ¿Con qué las extorsionaste? ¡Ay, mirá esto! ¿Cómo te las imaginás de acá a diez años o qué? Bueno, les augurás lo mejor, por supuesto. Sí, obvio. Viste que uno... Los designios están de papá y mamá, ¿no? Sí. Vos sos una mamá omnipresente. Y uno a veces deposita ciertos deseos, pero los hijos son libres, son de la vida, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginás vos en tu rol de mamá dentro de diez años y cómo las ves a Hanna y a Tali? Eh... Divertidas, comprometidas, son vivas re... Re sensibles las dos, re contra sensibles, que se preocupan por el otro. Eh... A mí eso me... Eh... Y que se divierten. Se divierten ellas, se divierten entre ellas, se divierten conmigo, se divierten con el papá, se divierten con los amigos. Eh... Viste que está como... Parece como algo frívolo y superficial el hecho de divertirse. Pero en esta vida hay que... El otro día la escuchaba la más grande riéndose. Eh... No pueden más de lindas las dos. No pueden más de lindas, Ro. Vos sos muy hermosa, pero... No, no, no. Sí, sí. Siempre los hijos son la versión mejorada de los papás, ¿no? Sí, digo que son... Este... ¿Cómo se llama? Y la otra, como se llama la Hadid, pero en versión no antisemita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué linda! Este... Y la escuchaba reírse mucho y le digo, mira, no me cuentes si es un chabón, si es una amiga, no sé, pero quedate con alguien que te haga reír así. Yo me acuerdo de gente que me ha hecho reír hasta que me dolía la paz. Digo, esa es la gente que yo quiero cerca, porque esas cosas les digo, ves como... No sé todo el resto, pero alguien que te haga reír, agarrate fuerte y no te vayas más de ese lugar, viste. No sé con quién, pero te reíste hasta las 3 de la mañana. Buenísimo. No sé cómo hiciste esto.